¿Irá abortado? Justamente voy al resto del mundo contigo a darle una vuelta para que nos cuentes qué ha pasado. Juni, ¿qué tal? ¿Cómo están? Excelente tarde. Así es, aquí agarramos las maletas y los pasaportes y vamos a comenzar esta vuelta al mundo de toda su información en Reino Unido. Ya es oficial, ¿eh? Rishi Sunak asumió el cargo de primer ministro tras reunirse con Carlos III. Ayer se lo adelantábamos aquí en este mismo espacio. En su primer discurso prometió corregir los errores de sus antecesores. Vamos a ver si es cierto, vamos a ver cómo le va a este primer ministro que también adelantaba que se vienen tiempos complicados para Reino Unido en materia económica. Continuamos con este viaje por la información internacional. Vámonos ahora a Egipto con esto que es realmente sorprendente. El Cairo se pintó de blanco con una nevada. ¿Cómo lo ven? El Cairo, nevando. También se han registrado fuertes lluvias y tormentas eléctricas, además del descenso de las temperaturas. Hacía más de una década que no ocurría algo similar. Metrólogos lo adjudican, pues sí, evidentemente, ¿a qué? Pues a la emergencia climática. Vámonos a Bélgica antes porque vuelve la tradicional carrera de relevos en calabazas gigantes. Esta peculiar carrera, imagínense, en este evento que surgió en 2008, los competidores navegan en calabazas ahuecadas de más de 400 kilos. Vean qué cosa tan más divertida. Con el relleno hacen sopa de calabaza para todos al final de esta competencia. Evidentemente, tienen que convivir y reponer fuerzas. Pero vean con las calabazas ahí. Vámonos, qué diversión. Amigos, Yuri, hasta aquí la información internacional más importante. Ahora sí, Yuri, hasta aquí la información de este viaje por el mundo. Regresamos contigo. Si en casa están comiendo, que tengan un excelente provecho. Cuídense mucho, por favor. Nos vemos mañana. Gracias, Ira Amortado. Gracias, Yuri.